Y seguramente esta visita y estas imágenes estaremos repitiéndolas de aquí a algunos tiempos. Hay que agradecer a absolutamente toda la gente que ha estado desplazándose en esta transmisión que hemos realizado. De a poco se va el Papa revolucionario y hay que agradecerle, hay que agradecerle por el Estado que nos ha dejado de unidad, por lo que ha logrado en estos días y tiene que perdurar, esto que ha dejado el Papa tiene que perdurar en los próximos días y en los próximos años y por supuesto en adelante. Claro que sí, agradecerle al mensaje revolucionario que deja a todos los bolivianos de seguir esa lucha por la liberación de los pueblos, de seguir esa lucha por la inclusión, por la integración de todos los países, no solamente de los bolivianos. Ese mensaje que nos deja gracias al peregrino del sur por esta visita, ese peregrino del sur que a través de su visita por Ecuador, por Bolivia y ahora al Paraguay, nos está dejando un mes de hermandad, de unidad. Ya hemos ido trabajando desde hace algunos años en esta unidad de los pueblos, en esta diplomacia de los pueblos, y él viene a reforzar con su mensaje revolucionario, viene a reforzar precisamente esa idea de unidad, de fortaleza, de liberación. Ese mensaje que nos deja y esas tareas que nos deja a los pueblos del sur por nuestro país. Un año definitivamente importante con esta visita para todos los bolivianos. En 2015 hemos tenido la visita del Papa de los Pobres, del Papa Francisco a Bolivia. Un mensaje también de seguir luchando por los ideales. Claro que si continúan los niños acercándose a él, el conjunto de su cantidad, con los más pequeños, nueve de su santidad. Le damos a los niños, el partido del crecimiento primero de su santidad. Le damos a los niños, el partido del crecimiento primero de su santidad. Los españoles blancos en alto, las banderas, la bandera boliviana que flamea nuestra ufala, nuestra tricolor. El Papa ha hecho referencia también a la cantuta, a la flor de patujú, que son características de nuestro país. El Papa Francisco ha estado en Bolivia este año 2015 con un mensaje revolucionario. Esta parte, rumbo a Paraguay, acompañado del presidente de todos los bolivianos, el presidente Evo Morales, quien ha logrado que el Santo Padre visite nuestro país. Dos vías intensas, sin lugar a dudas, pero ahora parte hasta el Paraguay. Ahí tenemos al presidente Evo Morales acompañando ya al Papa Francisco en sus últimos minutos por Bolivia. Y sin duda alguna, no es un adiós, es un hasta pronto al Papa revolucionario que está en el aeropuerto de Viru Viru, dándole el adiós a los bolivianos, a los que se encuentran allá a nombre de absolutamente todas las personas. Ahí está, los reconocimientos también, los regalos que continúan para el Papa Francisco en estos últimos minutos. Y ahora será, después de haber visto ese abrazo tan fraterno al pisar suelo alteño, suelo boliviano, el momento de la despedida, ese abrazo que le da para que se vaya allá al Paraguay. Ese abrazo fraterno entre el presidente de Estado Evo Morales y el Papa Francisco. El agradecimiento también del presidente por el mensaje revolucionario que nos deja, el Papa Francisco, a todos los bolivianos. Ese abrazo al presidente Evo Morales y a través de él, a todos los bolivianos. Justo pronto decía bien Milton, porque nos deja a todos con la esperanza de poder escuchar más mensajes todavía, de poder escuchar más mensajes revolucionarios y más tareas que nos deja el Papa Francisco. La gente está emocionada. La gente está emocionada.